Skoda ha hecho aún más distintivo el expresivo diseño de su compacto Scala. Con una parrilla actualizada y paragolpes rediseñados en la parte delantera y trasera, el renovado modelo hatback recuerda aún más al espectacular concepto Vision R. Su aspecto dinámico se ve reforzado por unos faros estilizados, disponibles por primera vez con tecnología Matrix LED, que se asemejan a bloques de hielo. También se ha renovado la gama de llantas en tamaños de 16 a 18 pulgadas. La característica luneta trasera alargada de cristal negro que se extiende hasta los faros traseros rediseñados sigue estando disponible como opción. Además, Skoda ofrece nueve acabados de pintura para el Scala. La versión especial Monte Carlos se caracteriza tradicionalmente por sus numerosos detalles en negro. El marco de la parrilla Skoda, las carcasas de los retrovisores exteriores, las taloneras laterales y las letras del portón trasero son de color negro brillante.